Esto es Gerencia para Todos a través del circuito Melodía Estéreo 93.5 FM con la dirección general de la doctora Enza Carbone. En el control técnico, José Alberto Torrealba. En la producción de este programa, el señor Alejandro Nieves y Rafael Nieves. Entonces, queremos desearles un productivo día. Hoy vamos a hacer una conexión remota con el presidente del Colegio de Economistas, el doctor Francisco Chirinos. ¿Cómo está, doctor Francisco Chirinos? Muy bien, muy buena tarde. ¿Cómo están ustedes? Mire, quisiera, queremos conversar con el doctor Francisco Chirinos el tema de los cursos que está dictando el Colegio de Economistas. Adelante. Bien, hay, bueno, para el curso de diversa índole, la mayoría fue el área económica, financiera, proyectos económicos, el área de avalúo y también el área de emprendimiento, bueno, con ustedes también en una connovación. Así es, Gerencia para Todos, conjuntamente con el Colegio de Economistas, está dictando varios cursos referidos al tema de emprendimiento. Y el Colegio de Economistas, su programación de cursos regulares, entre los cuales está formulación de proyectos, el tema de avalúos, entre otros que los detalles nos los va a dar el doctor Francisco Chirinos. Adelante. Sí, exacto. En el área de proyectos, va de formulación, evaluación de proyectos, proyectos sociales, proyectos agropecuarios, turísticos, hasta el estudio de mercado. Son ocho cursos estancos que conforman el diplomado. Puede tomar el diplomado completo en su conjunto o algún curso estanco o individual. que sea de su preferencia. Muy bien. Por cierto, doctor Francisco Chirinos, las personas interesadas, ¿a dónde pueden escribir o qué puntos de contacto para la información? Bueno, si es por correo electrónico, al correo coleeconomistas, arroba gmail.com. Es coleeconomistas con dos E, bien plural. O al teléfono 0212-762-0535. Excelente. Porque a ambos le envía la información. Excelente. También en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram, tienen la información del Colegio de Economistas. Y también pueden escribir al email, gerenciaparatodosya.gmail.com. Muchísimas gracias al doctor Francisco Chirinos, presidente del Colegio de Economistas. Gracias a ustedes. Esto es Gerencia para Todos.